pero ese wey primero marca un lugar y se va a otro pedo ni pedo pedo nos rifamos 2 contra squad va 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 esta 1 no? otra vez 1 challenger y después de 1 contra squad no va nadie cayó aquí que pedo y tapón pum pum no va ojo ya decía esto y no nos avisaron no wey nos dejaron jugando a fortuna ya estuviéramos ahi wey acomodando sillas si si a ver ya pasaron ¿tú vas a rifar el tutorial? oh aquí esta el parado wey no tranquilo ah pues aquí debe de estar no se que me hicieron no? ya ganaron estos perros jeje no mames no he visto no he visto ni yo he dejado un saltador wey aquí pim pam pim pam jaja 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 Te confirmo el DJ ¿Lo confirmas? Sí, hoy nos maté a uno Ah, y eran tres, pues compras uno Puta madre, no está Ah, no, sí, aquí está Bueno, ahora voy aquí a La piscina Así está el medallón Si me chingan, ya ni pedo No, pues No, chichi No, no, no No, no, no A la verga Se rayara esta madre Se ve que es uno, ¿no? La teatro en Guay en el Seguacoyo ¿El que está construyendo? Ajá Sí, bueno La teatro en Guay en el Seguacoyo, ¿no? Otra La dramática vida de Un Crash Ya lo vi, está ahí construyendo Hay otros ahí en Parque Estamos quedando cinco Ah, sí, cierto Queda este y allá A partir de ahora vas a subir, ¿no? ¿Cómo ganar si matar a nadie? Eh Yo creo que esos güeyes son cuatro Y nada, quedamos estos dos Verga, ese en Parque, ¿no? Ya había otros Va, aquí se decide Oh, ya cayó uno, güey ¿Te vas a rifar? Un salto ¿Voy a subirlo? Sí A la verga Es una verga El Samsung Galaxy Ya está en El último El 14K ¿Qué pedo? ¿Por qué sale el S9? ¿Por qué? A lo mejor Pero qué pesado es, tío No, no, no No, no No, no ¿Por qué? ¿No nos quedan esos tres? No lo sé, güey. No, creo que queda otro. Ahí está el puto globo. Quedan dos, tres, dico. ¿Te vas a rifar? Ya, güey. Lo notaron. Va a venir el otro perro. Nada estoy contra ese, güey. Va, va, te rifas. No lo veo, ¿dónde está? ¿Te puede chingar esa Marito? No, ahí está. Va a ser una, dos, tres. Salud. Salud. No tienes corrección, ¿verdad? No. ¿Trampas? No. Ahí está. Ahí está. Verga, no mames. No, se quedan. Tenía todo, güey. Yo no tenía nada. Espera. Espera. ¿Sí?